Hace tiempo que entendimos que cuando alabamos y adoramos se produce un impacto tremendo en el reino de las tinieblas Al enemigo no le gusta escuchar las alabanzas al Señor porque siempre quiso las alabanzas para él Pero no se las damos Yo quiero invitarte a que hagamos guerra por unos momentos Quiero invitarte a que hagamos guerra por unos momentos Quiero que te unas conmigo para cantar acerca de aquel que venció sobre Satanás en la cruz del Calvario Eres el poderoso de Israel Que se oiga un rugir de guerra Poderoso 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 El león de Judá nunca perderá Porque Poderoso Cántalo fuerte Poderoso Quiero preguntarte algo ¿Quién vive? ¡No! 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 Satanás, él tomó la autoridad, es poderoso, ante su poder las niñezas han de caer, es poderoso, sobre el trono está, coronado en majestad, él nos prometió que pronto regresará. ¡Una última vez fuerte! Dice el Salmo 68, verso 1, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. ¡Y huyan de su presencia los que le aborrecen! Como es lanzado el humo, los lanzarás, y como se derrite la acera en medio del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Pero el versículo 3 dice, más los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios. ¡Y saltarán de alegría! ¡Saltarán de alegría! Yo tengo en mi mente, un cuadro de este Salmo 68. Yo puedo imaginarme a Dios, sentado sobre su trono. La Biblia dice que su trono es eterno, su trono es un trono de justicia. Yo puedo escuchar a los coros angelicales cantar. Puede escuchar las orquestas del cielo tocando, pero de pronto, miro al Señor que escucha algo. Con un movimiento de su brazo, le manda decir a los coros celestiales, ¡Silencio! Y a los que están tocando en la orquesta, los manda callar, ¡Silencio! Porque Él escucha, Él escucha algo que se oye como esto. No, 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 no! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.